Hola, yo soy Lizzie y bienvenidos una vez más a mi canal. En el día de hoy me siento muy emocionada porque por primera vez vamos a estar probando una paleta de sombras de una marca algo nueva en este canal. Me refiero a que antes de esto no había yo probado una paleta de sombras de esta marca y pues les estoy hablando de la marca Rude. Esta marca es bastante económica. Bueno, yo creo que es un poquitito más elevada de precio que Beauty Creations, pero entra en la sección, entra en el rango de maquillaje económico. Y pues esta es la paleta que se llama Makeup with an Attitude. Creo que así se dice. Veo que aquí tiene el nombrecito. ¿Por qué elegí esta paleta? Tal vez ustedes la ven y ya se les figuró a la misma paleta que a mí. Se parece nada más y nada menos que a la primerita paleta que sacó Huda y pues miren que se parece bastante desde el empaque y los tonos. Obviamente esto está acomodado de una manera distinta, pero he escuchado muy buenas, muy buenos comentarios porque recién ya no lo he visto, pero he escuchado muy buenos comentarios de personas que han probado esta marca Rude y también han probado Beauty Creations y dicen que esta marca es mucho más pigmentada que Beauty Creations. Esto está por verse porque pues ahorita vamos a hacerle swatch y vamos a probarla. Entonces la vamos a estar abriendo y así es como luce. Ahí está el empate roberino. Esto pues no tiene nada, es súper transparente. De este lado dice Too Much Drama, 18 colores de sombras de paleta. De este lado dice Makeup with an Attitude. Y de este lado dice lo mismo y pues ya pudieron ver. La parte de aquí atrasito es idéntica a la de la propia paleta. Las letras doradas resaltan en un acabado metálico. Y esto se los digo porque ustedes pudieran pensar que con paletas muy económicas no existen clones, pero pues desgraciadamente sí los hay. Entonces no me gustaría que ustedes se fueran con la tinta y compren un clon. Lo que sí les puedo decir es que esta paleta no la van a conseguir en $150 pesos o en $120 pesos. Si la consiguen en ese precio pues va a ser clon. Al abrirla se lo deje de esta manera. Chequen que colores más bonitos. Pero vamos a hacer un acercamiento porque yo sé que a ustedes los acercamientos se saben usar. Así es como se ven los colores más de cerca. Ahí pudieran ustedes estar viendo. Aquí en las sombras negras se ve que hubo un uñazo, pero pues no le hagan mucho caso a ello. Lo que nos interesa son en sí cómo se vean. Chequen cómo se ven las sombras que son con shimmer y pues creo que una que otra con acabado metálico. Ustedes pueden ver que, pues, chequen los bordes de, por ejemplo, de esta sombra. Pueden checar ustedes los bordes como que vienen un poquito salidito del lugar. Lo mismo con este que se llama Mamacita. Y aquí están los colores que se usan generalmente para transición. Ahí ustedes ya pudieron ver. De esta marca, lo único que ya había probado anteriormente era esta paletita de rubores que no saben lo mucho que me encanta, que me fascina. Y no solamente es de rubores porque te trae un contorno y te trae, bueno, dependiendo de tu tono de piel. Si eres muy, muy clarita para ti va a ser un bronzer. Pero si eres morena, morena clara como yo, te va a traer este tono que vas a utilizar seguramente como iluminador que es precioso. Se ve precioso en pieles morenas. Pero bueno, vamos a estar haciendo los swatches. Y para los swatches quiero cambiar un poquito la dinámica de únicamente hacer el swatch de mi mano normal. ¿Por qué? Porque no es así como no los aplicamos en los ojos. Obviamente en los ojos te los aplicas ya con corrector o si tienes una prebase, con una prebase. Y no se ven de la misma manera. Entonces el swatch no sería igual. Entonces como lo hemos estado haciendo el swatch normal en la mano, la verdad es que no así se va a ver en tus ojos. Y lo que quiero hacer es ponerle corrector en la mano. Me gustaría más una prebase, pero yo creo que la mayoría de las personas tiene corrector. En todas las personas tenemos prebase de ojos y me incluyo porque hasta hace poquito me compré la mía. Así que para hacerlo de una manera más universal, vamos a hacerlo con el corrector. Me voy a estar aplicando corrector en todo el brazo para poder hacer los swatches y que se aprecien mejor. Porque yo sé que no vamos a poder utilizar todos los colores de la paleta ya que son un montón. 18 tonos, 18 tonos que no creo que den en mi párpado y no creo que se puedan apreciar bien. Así que los vamos a estar haciendo aquí en la mano, pero con corrector para que ustedes vean la realidad de cómo se les aplicaría en los ojos. Y también me gustaría muchísimo hacer los swatches con broncha. Así que vamos a comenzar. Bueno, creo que ahí está, ya tiene el corrector en mi mano. Aquí sí me gustaría hacerles la pregunta de cómo les gustaría que hiciéramos el swatch con brocha o con los dedos. Porque pues las sombras se las aplicas con brocha. Pero si ustedes quieren también lo podemos hacer con los dedos. Hasta el momento lo que les puedo decir de la paleta es que las sombras que son con shimmer se parecen mucho. Bueno, la consistencia yo creo que se parecen mucho a las de Clean Color y tal vez a una de las paletas de Beauty Clations. Pero no podría yo decirles cuál porque no recuerdo exactamente. Pero así luce. De verdad que yo esta textura ya la había visto antes en alguna otra paleta. Las mate pues se ven cremosas, pero no sé si así como se ven, así sean. Bueno, entonces vamos a comenzar con los swatches. Creo que les voy a hacer el swatch de tonos normales con brocha y los de tonalidades metálicas o con shimmer se las haré con los dedos. Porque yo así es como costumbro aplicar mis sombras. Las mate con brocha y las que tienen brillitos, shimmer, glitter, lo que sea, las aplico con los ojos. Porque se aplica de una mejor manera. Aquí lo van a servir ustedes de lejitos y después les hago el acercamiento ya con todas las sombras. La primera se llama Trahicali Hot y es en tonalidades shimmer. Sí, su textura es como shimmer. Vamos a comenzar. Se siente súper suavecita, pero es demasiado pulmosa la paleta. Veo que se está deshaciendo y le pasé tantito el dedo y chequen cuánto pigmento logró agarrar. Voy a empezar de aquí. Pues vemos que tiene bastante, bastante pigmento. A ver, creo que le debió alguna. Chequen, chequen. A palmaditas le di a la sombra y vean cuánto de producto ya agarró. Yo no sé si esto sea bueno o sea malo, pero lo que sí sé es que esto va a hacer que te duren mucho menos tus sombras. Voy a pasar con la siguiente paleta, con la siguiente sombra que se llama Classy Sassy. La voy a tomar con la brocha. Ok, así como tiene texturas muy cremosas, sombras shimmer también tiene sombras que... texturas muy secas, como esta rojita de aquí. Es bastante, bastante seca. Ok. Voy a pasar con la tonalidad de aquí. No me está gustando que las sombras con shimmer se están deshaciendo. Ok, ya tenemos todos los swatches listos aquí en mi manita. Ahorita les voy a hacer el acercamiento. Pero antes les quiero mencionar que la sombra de Bob, esta que está aquí, no me gustó porque es demasiado, demasiado polvosa. Y ustedes saben que yo al momento de tomar una sombra con brocha, saben que las cuido mucho. Vean ustedes que yo cuando tomo una sombra no hago esto, sino que como que voy girando la brocha de poquito en poquito hasta agarrar producto. Y aún así tiro algo de polvo. Pero no hay que ser tan malos, así que no me molesta demasiado, pero sí sería la única sombra tan polvosa que vi. Y la negra, que sí, aquí pueden ver que tuvo bastante fallout. En cuanto a las sombras con shimmer, esta de aquí, esta de acá y la dorada. No sé qué tanto me guste el que se deshagan al momento de que tú las tocas. Eso quiere decir que las sombras te van a durar mucho menos, se te van a gastar súper rápido. Y de que están pigmentadas, están súper pigmentadas. Pero ustedes ahorita lo van a ver en los swatches que les hice y ahí van a sacar sus propias conclusiones. Yo únicamente les estoy mencionando todo lo que vi, pero la última palabra ustedes la tienen. Ahí ustedes pueden ver que el negro es súper, súper pigmentado. Igual es el rojo. La tonalidad rosa, que es la de aquí, no es tan pigmentada como se ve en la paleta. Lo que les decía, chequen, miren aquí cómo están los trocitos de sombra. Que no sé cuánto haga eso que nos dure la paleta. Y aquí pues ya ven todos, todos los demás swatches de la paleta. Ahí están. Para que, o sea, estos no les, estos no les hagan caso. Es de ahí hasta allá. Yo ya me tengo puesto corrector. Me impresiona. De verdad. Es que las tonalidades mate son difíciles de trabajar. Bueno, en cuanto a la fórmula. No puedo con las tonalidades mate. Pero vamos a comenzar con este look de ojos. Voy a empezar para tono de transición, yo creo. Que con Classy Sassy, que es el que está aquí. Justamente aquí. Vamos a tomar un poquitito nada más. Y lo voy a estar aplicando justamente aquí con un tono de transición. Ok, creo que estaba algo sucia mi brocha. Siento que me está aplicando otra cosa. Voy a estar aplicando esto en ambos ojos. Voy a hacer el mismo look el día de hoy. No quiero hacer nada súper mega dramático, súper mega diferente. A mí me gustaba que no, a mí me gustaba que fuera una paleta completamente diferente. No traje el espejo, pero ahorita ya estoy viendo la necesidad de que me traiga una. Lo que les digo de cómo agarro yo mis sombras. Esta es una brocha de barrilito. Y voy a estar aplicándomelo esto aquí en toda la cuenca. Ok, ya vieron ahí cuánto pigmento tiene. Wow, 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 wow. Miren esto. Me impresiona lo muy pigmentada que está. Así que voy a comenzar ya a difuminar todo esto porque miren, son de verdad súper pigmentadas. Súper, súper, súper pigmentadas. Ok. Espero que este maquillaje quede bien y que no quedemos medio raras. Con una brocha más de heladita voy a estar tomando esta tonalidad de aquí, rosadita. La voy a aplicar aquí como de transición nuevamente. Ahí, pero muy, muy apenitas. Tomando esta tonalidad de aquí. Que se llama The Bomb. Que es la que les digo que es más polvosa de todas. Pero se puede trabajar siempre y cuando tú seas muy cuidadosa al momento de agarrarla. Para que no se te vaya para todas partes el polvo. Y la voy a estar llevando aquí en la esquinita de ojo. Wow, es demasiado pigmentada. Me encanta, me encanta, me encanta. Voy a tratar de hacer como que una B de aquí a acá. Para que esto vaya tomando un poquito de forma. Y voy junto con mi difuminadora. Este está como de barrilito. Vamos a estar difuminando. Chequen qué bonita sombra. Creo que se combinaron bastante bien. No veo la verdad que la diferencia de aquí. Termina un tono y aquí comienza otro. Voy a agregar una pizca de tonalidad negra. Tantito así. En ambos ojos. Para hacer un poquito más de profundidad. Adora y comienza. En un circulito. Voy a tomar un poquito de el rosita de aquí. Y lo voy a estar aplicando en la parte inferior de los ojos. Ahí está. Y lo voy a combinar con un piquitín de negro. Vean lo pigmentado que es ese negro. De verdad, es de miedo. Y no le estoy tocando casi nada a la sombra. Chequen qué potente es esa sombra. Bueno, ahora aquí ya tenemos la sombra más o menos difuminada. En verdad es que son súper pigmentadas y son difíciles de difuminar. Al menos a mí no se me hace de lo más fácil. Así es como quedan los ojos. Voy a estar tomando ahorita este colorcito. A ver, déjenme ver. Y lo voy a estar llevando en la esquinita de mi ojo. Acá más o menos. De esta manera. Y ahora voy a estar tomando la tonalidad naranjita de aquí de la esquina. Esa tonalidad naranjita. Y la voy a estar poniendo en medio del ojo. En esta manuela. Vean qué bonita se ve. Y por último voy a agregar el verde olivo. Y ahí está. Chequen qué bonito. Para el lagrimal voy a tomar la primerita sombra de la paleta. Esta que está aquí. Miren qué pigmentada es. Y acá. Está un poquito aquí. Con el dedo. Vean ahí. Y aquí. Ya tenemos el look terminado. Me puse pues pesanitas. Y vamos con los comentarios finales. Tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Pero vamos a repasar por orden. En los labios me puse el número 70 Amazonian. De la marca Super. De la línea Superstay de Maybelline. Los indelebles que secan el mate. Que tengo un video de esos labiales. Que está aquí en mi canal. Que lo puedes pasar a ver. Si no lo has visto aún. Me encantó esta paleta. Mucho. Pero tengo sentimientos encontrados con ella. Porque. Primero que nada. Quiero retirar lo dicho anteriormente. Es de que. No te van a durar las tonalidades. Porque se desboronan prácticamente. Cuando las tocas. Porque son muy polvosas. Y las Shimmer. Son tan tan suavecitas. Que están muy sueltas. Y cuando tú las agarras. Quieres agarrar un poquito. Y terminas agarrando un montón. Quiero retirar eso. Y decir algo. Basta. Con que tu brocha. Toque. Apenitas. Cada una de las sombras. Pero que la toque muy muy apenitas. Para que ya tengas. Suficiente color. Para la mitad. De todo tu párpado. Incluso. Si eres de párpados un poquito pequeños. Para todo. Me explico. Necesitas. Cosa. De. Nada. Para aplicarte estas sombras. Me encanta. Pero también me preocupa. Porque son un poquito difíciles de difuminar. Son demasiado. Demasiado. Pigmentadas. Que yo me estuve aplicando la cantidad normal de sombras. Que me aplico con otras paletas. Pero con esto no puede ser igual. No puedes trabajar de la misma manera. ¿Por qué? Porque con las sombras. Normales. Como las de Beauty Creation. Normalmente son pigmentadas. Pero tú vas construyendo la intensidad que tú le quieres dar. Con esto. Eso no puede suceder. Porque la intensidad ya te la da de una vez. Lo cual me encanta. Pero también me preocupa. Porque. Por ejemplo. Si tú estás empezando a maquillarte. Y todavía estás empezando a practicar. Cómo aplicarte las sombras. Y esto y lo otro. Definitivamente no te recomiendo esta paleta. Te puedo recomendar todas las de Beauty Creations que tú quieras. Porque son muy pigmentadas. Y fáciles de difuminar. Pero esto es algo completamente diferente. Esto es mucho más intenso. Mucho más pigmentado. Y da un poquito más trabajo de trabajar con ello. O de difuminarlo. Pero que. Quedan preciosas las sombras. Y es más. Yo reconozco que igual a mí me dio un poquito de trabajo. De difuminarlo. Porque yo estoy acostumbrada a trabajar con sombras. Que no son demasiado, 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 demasiado pigmentadas. Como esta de la marca Root. Vaya. Me dejó con la boca abierta. Creo que es un verdadero dupe de la Huda Beauty. Yo de verdad que sí. Si la paleta original de Huda Beauty no tiene esta pigmentación. Y tiene aún más. No sé cómo trabajaría con esas sombras. No sé si me explico. Y ya estoy muy como que demasiado emocionada. Con sentimientos que están chocando ahora. Vaya. Yo digo. Sé. Y he escuchado que las paletas de Huda Beauty están súper pigmentadas. Y esta. Están súper pigmentadas. No sé cuál de las dos esté más pigmentada. Si esta o la de Huda. O sea. Prácticamente lo mismo. Quiero felicitar enormemente a la marca Root. Si es que algún día en la historia ven mi video. De decirles que vaya que. Wow. Gracias. De verdad. Por darnos a. A toda. A todo este mercado de. De. De los cosméticos. Una paleta. Que. De verdad. Te valga. Relación. Precio. Es más. El precio es una burla. Es demasiado económica. Demasiado económica. Para. Todo. Todo lo que te está dando. De verdad. Que es una calidad impresionante. Por menos. De 350 pesos. Mexicanos. Root. ¿Dónde has estado? Toda mi vida. Me encantas. Me encantas. Y. Felicidades. Por traernos. Al mercado económico. Al mercado. De gama media. Gama económica. Una paleta. Tan accesible. Que tiene todo. Y de verdad. Que esta paleta. No les pide. Absolutamente. Nada. A las paletas. De gama alta. Para que te vas a gastar. Mil. No. La de juda. Cuesta. Creo que mil ochocientos pesos. Cuando te puedes comprar. Esta de menos de 350 pesos. Mexicanos. Ahora que si tú tienes el dinero. Y quieres comprarte la de juda. No hay ningún problema. Que bueno. Pero es magnífico. Tener una marca. Que. Que nos pueda. En verdad. Dar. Una calidad enorme. Una calidad impresionante. Por tan poco. Por tan poco dinero. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.